Hola, hola, familia, humanidad, magos y magas, bienvenidos y bienvenidas a este Jueveder. Ya estamos listos para entrar en un tema muy interesante que es la iniciación en la magia. Mucha gente me ha preguntado cuáles son los aspectos profundos o incluso hasta ocultos que se juegan dentro de la enseñanza de la magia. Y hemos escuchado o mucha gente ha escuchado el término iniciación, de dónde viene, cómo surge y cómo se aterriza el principio de iniciación dentro de la enseñanza de la magia. Vamos a hablar de eso hoy, pero antes de empezar el video, te invito a que estés con completa atención. Si hay algo que de pronto no vas captando, puedes parar el video, puedes repetirlo y cada vez que quieras regresar a una enseñanza de la magia, te invito a que este video lo guardes en tus favoritos y lo repitas cada vez que sea necesario. Recuerda suscribirte al canal si alguien te recomendó esto para que ningún jueves, todos los jueves tenemos un video de conciencia, de espiritualidad, de magia, pero sobre todo mucho conocimiento y también con personas que tienen mensajes muy poderosos para compartir. Así es que estamos listos en este Jueveder. Vamos a hablar de la iniciación en la magia. Quédate hasta el final porque seguramente vas a descubrir algo mágicamente poderoso. Vamos a entrar en materia, la iniciación en la magia. ¿Qué sucede con esto? La tendencia cultural es desacralizar y secularizar el término iniciación y esto hace que vayamos eliminando la divinidad que está siendo la normal y aceptable socialmente como sea posible. La cultura promueve la cotidianidad. Somos una civilización que de manera inconsciente teme a lo ineludiblemente sagrado y a lo inexplicablemente divino a pesar de nuestro ferviente literalismo, fundamentalismo y defensa de ideologías, el capitalismo, el marxismo, el patriotismo, el nacionalismo, el socialismo, etc. Entonces, lo en verdad mágico en esa condensación del espíritu mediante el flujo de energía de la naturaleza en tal medida que puede transfigurar los límites y liberarnos de lo restrictivo, de las estructuras opresivas y de los dogmas de control, es lo verdaderamente divino y eso es disruptivo para las normas culturales. Pero al mismo tiempo también existe dentro de estas. Nuestra misión comienza en encontrar lo sagrado en lo cultural, en lo cotidiano. Entonces, la cultura moderna que está haciendo está dirigida a socavar toda espiritualidad de transformación, que es crecimiento y desarrollo. Si no, pues para qué crear una pandemia, ¿no? Como lo vimos. Entonces, lo anterior con el deseo de sostenerse a sí misma en el concepto engañado de la inmortalidad cultural. Pero como sabemos, la naturaleza no está gobernada por el orden y tiene muchos factores caóticos. La cultura cambia con la naturaleza, pero estos días se están convirtiendo en una amenaza para la misma. A medida que la naturaleza urge al cambio de nuestra sociedad para alinearse con los ciclos y estaciones naturales, nuestra cultura continúa atacando al mismo planeta que apoya su desarrollo. Entrar en la verdadera iniciación de la magia es reconocer el flujo caótico de la transformación y del movimiento en el corazón de la naturaleza dentro de las estructuras de una sociedad sana y en conciencia de sí misma. Ser un iniciado es ser un ser espiritual, pero también desafiante, subversivo y apático y no pensante para la cultura de este tiempo. La iniciación en la magia asume una relación análoga entre el espíritu y la naturaleza y el cosmos, evidentemente, lo que nos obliga a pensar distinto. Esta analogía no es un paradigma divisivo que crea una terceridad artificial entre ellos, sino que aquí remite a la interrelación. La infusión del espíritu en la naturaleza, la naturaleza en el cosmos, el cosmos en el espíritu, el cosmos en la naturaleza, la naturaleza en el espíritu y el espíritu en el cosmos. Todo lo que se encuentra dentro del espíritu se halla dentro del cosmos, así como todo lo que se localiza dentro del ser humano se ubica dentro del mundo, lo que lleva a la conclusión de que lo que el mundo es, es en realidad un yo soy. Si creemos querer estar seguros de detectar todas las probabilidades en un estímulo de ideas, corremos el riesgo de representar un caos elevado de falsas alarmas en nuestro intento por alcanzar el mayor número de aciertos. Entonces, se hará maniste recorrer el camino que impone la exigencia de un orden o de ordenar nuestra mente a través de un sendero de sabiduría que aporte orden, donde sin duda previamente tuvo que reconocerse que había un caos, porque aquello que no se puede reconocer no se puede transformar. Esto nos ayuda a tener claridad en lo que de verdad se desea obtener de aquella idea de lo que creemos querer. Así es que te invito a que profundices en todos los temas que tienen que ver con la cuestión de la magia, con todo lo que nos acompaña acerca del universo, del cosmos, de la naturaleza y cómo todo esto nos viene acompañando y nos viene constituyendo en nuestra vida cotidiana. Iniciarse en el camino de la magia al principio puede parecer un camino completamente caótico, pero conforme vas avanzando te vas dando cuenta que todo va entrando en armonía con el cosmos, la naturaleza y las personas en general. Te mando un fuerte abrazo, mucho amor, muchas bendiciones. Les recuerdo, arroba 11edercampos en todas las redes sociales. Déjame aquí abajo en los comentarios qué descubriste y de qué te diste cuenta y si surge algo como tu pensamiento o tu opinión. ¿Qué piensas al respecto? Me gustaría leerte y escuchar tu punto de vista. Nos vemos en el próximo Jueveder. Que pasen un maravilloso fin de semana y les mando un fuerte abrazo, mucho amor, muchas bendiciones, pero sobre todo mucha magia. Que la magia te acompañe. Chao, chao.